Y con 20 años menos descargaba todo con la mano, pero los años pasan, eh. Ahora despacito. Bueno, ahí tenés uno y allá tengo el otro. ¿Viste por qué no le armo los tapizados, no? Porque cada vez que le voy a armar los tapizados, si me sale a buscar algo, este, viste como es. Después lo vamos a armar esto, pues tranquilo. Bueno, ahí tenemos uno en posición. Todavía no lo vamos a limpiar porque no sabemos si lo vamos a usar. A ver cómo está de cilindro. Casi seguro va a haber que hacerlo 0.50 en las camisas. Ya las camisas se las sacaron, no las tiene. Y ahí tenemos el otro. Bueno, vamos a arrancar. Primer paso, le voy a pegar una lijadita suavecita para limpiarlo. Solo para que nos permita medir. Está limpiando más. No estamos volviendo, estamos limpiando con una lija. Para medir. Y la lija está puesta en el unidor. Ves cómo es esto. Ahí queda limpio como para medir. Ahí queda sin óxido limpio para medir. Si no medís arriba del óxido y tampoco sabés nada. Bueno, te cuento lo que pasa con este motor. No siempre es así, pero en este caso es así. Estos son los alojamientos de la camisa. Acá va metida a presión la camisa. Lo que le pasa a este motor en particular es que la medida estándar quedaría floja. No floja de que con la mano te va a dar cuenta que está floja, sino el tiraje que tiene que llevar, la presión que tiene que llevar, ya está deformado y pierde esa presión. Entonces vamos a poner camisa en super medida. Lo que significa que vamos a tener que rectificar dos veces. Una, los alojamientos donde van las camisas. Que ya tiene alojamientos hechos, porque viene de fábrica con alojamientos hechos. Pero vamos a tener que agrandar a super medida para poner estas camisas. Y después de eso, vamos rectificando de al lado de adentro, donde va trabajando el pistón. Te muestro. Yo este trabajo lo voy a hacer con una máquina portátil, ahí donde está el motor. Y no hay problema, hace mucho que hacemos este trabajo. No tiene grandes mucherios. Hay más videos de rectificar motores. Y voy a ir clavando la camisa, rectificándolas por adentro. O sea, primero hago el alojamiento. Clavo la camisa, rectifico, bruño y armamos el motor. ¿Qué te parece ahora? Bueno, esto ya lo hicimos. Estamos haciendo este. Ahora te muestro más de cómo es la cosa. Y esto sigue estando. Ahora te muestro, porque la balona también es super medida. Y se hace también la super medida de la balona. Ahora te muestro más bien. Bueno, acá va la segunda que hicimos. Probamos la balona a ver si calza. La balona tiene que quedar justita. Pero no apretada. Y de acá no entra. Tenemos que medir el tiraje. Que ya se lo habíamos dado en la medida. Sigo rectificando y te sigo mostrando. Si querés saber más de este tipo de máquina, de cómo se rectifica con este tipo de máquina, hay más videos en el canal de este tipo de máquina que le dedico más tiempo, para el que le interese un poco más en profundidad. Te dejo el enlace de abajo y si no me preguntan en los comentarios, para el que le interese cómo funciona este tipo de máquina portátil. Tiene un centrado automático, que es una aproximación del centrado. A veces hay que corregirlo. Y bueno, sigo, sigo acá. Y te sigo mostrando. Y el video va... Bueno, ahí vamos teniendo tres. Ya casi, para encamizar. Vamos a ver los dos de la punta. Si lo pasamos a 0.50, lo dejamos estando. Vamos a medirlos bien. Bueno, es el que estamos haciendo 0.50. Y te voy a mostrar este otro. Va a tener la oportunidad de ver dos motores. Los dos son 3.66, muy parecido al 3.52. Este otro es igual a aquel. Es el mismo motor del mismo modelo. Pero este block es de otra marca. Y viene sin camisa. Lo que hay que hacer con este block es adaptar la camisa. O sea, hacer el agujero del alojamiento que estamos haciendo en aquel. Hacérselo. Porque no tiene la misma camisa. Yo ahora... Después te lo voy a poner allá. Lo vamos a limpiar y vas a ver que viene sin camisa. Y es el mismo modelo. Es el mismo modelo del mismo año. Pero distinta marca de block. O sea, distinta marca de pieza. Es igual a igual. Bueno, voy a terminar de encamizar este a 0.50. Y ya después te voy a estar mostrando el otro. Y vas a ver las diferencias estructurales del motor que ya viene con camisa. El motor que es en camisa. Y todas esas cosas. Pero, a ver. Siempre separando lo que es dentro de la marca que estamos hablando. No siempre en los autos pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, te puede pasar que te venga un modelo con camisa y otro sin camisa. Dentro del mismo... El número de pieza, el mismo modelo. Bueno, este ya está quedando 0.50 ahí. Pronto para encamizar. Y te voy a estar mostrando ese. Dale. Al final lo estamos haciendo todo 0.50. Está bueno ver el otro porque es igual. Es un caso muy particular. Que viene motor con camisa y sin camisa. Te sigo contando qué es lo que hago yo. Que no quiere decir que esté bien. Yo cuento lo que hago. Viste la terminación que tienen las camisas, ¿no? La camisa tiene que ser de buena marca. Esta es Mercedes. Esta es Malle. La que vamos a poner. La 0.50. Y acá te estoy mostrando. Esta es la camisa que iría. Que es estándar. ¿Ves que se agrandó el agujero? Lo agrandamos. Ahora va a ir esta. 0.50. ¿Cuál es el paso que pocos cuidan? ¿Viste que la camisa por afuera está perfectamente rectificada? ¿Nota? Bueno. Esta superficie de acá. Nadie te la cuida. Ni siquiera la fábrica te la cuida. La agrandan el cilindro. Así como viene. Pum. Y te clavan la camisa. ¿Qué pasa? Vos acá tenés una transferencia de calor. De lo que te calienta el cilindro. A el glow. Entonces yo cuido esta transferencia de calor. Yo por las mías no te digo que esté bien. Entonces el apriete. Que el agujero esté hecho con el apriete de fábrica. Y la terminación del cilindro que vas a encamizar. Que esté bien terminado. ¿Ves? Que no tenga unas rayas asquerosas. Yo ahora voy a limpiar. A sacar la viruta. Y lo que voy a hacer es. Con el bruñidor. Con una lija. Le voy a matar las rebarbas. Ya está calculado. Ya lo calculé. Que cuando pase la lija. Voy a llegar a la medida de apriete. Que debería de tener. Y después de eso. Voy a sopletear de nuevo. Que no quede ninguna virutita. Entre este asiento. Y este asiento. Para que no me modifique la altura de la camisa. Y recién ahí. Yo voy a meter la camisa. Este es un paso importantísimo. Y pocos cuidan. Y no se cuidan en la herramienta. Que van a. Que va a terminar el cilindro. ¿Ves? Yo me fijo que es. Prácticamente ratifico dos veces. O sea. Lo que te dicen es. No agrandamos el alojamiento. Si. Vos lo agrandas el alojamiento. Pero tiene que tener buena terminación. Incluso en bloques de fábrica. No. Se ve que no cuidan esta terminación. Y para mí. Según yo. Es importantísimo. Por lo que te explicaba. De la transferencia de calor. Porque. Si esto te calienta. Va a desalojar al agua. Entonces. Vos tenés que tener buena superficie de contacto acá. Para que. El calor que va bien acá. Transfiera al bloc. Bien. Apoyadito. Y del bloc. Al agua. Y del agua por radiador. Y se va el calor. Ese es un secretito que yo uso. Bueno. Te sigo contando. Claro que. Estos detallecitos. Te llevan más tiempo. Por consiguiente. El trabajo se vuelve más caro. Porque lleva más tiempo. Pero bueno. Yo estoy contando lo que yo hago. En un taller de producción. Que de repente trabajen a precio. No les da para hacer esto. Porque se te va el precio. Porque se te va el tiempo. Y es importantísimo. Cuando los talleres trabajan por hora. El tema del tiempo. Escuchame. La parte no les justifica. Hacer la doble rectificada. Simplemente agrandan. Y va. Que no te digo que esté mal. Tengo que hacer. Por el tema de la máquina portátil. Tengo que hacer. Estas cuatro. Dar vuelta a la máquina. En camisar dos. Y terminar con las dos más. ¿Por qué? Porque la máquina viene apoyando. En la superficie. Que va rectificando. Entonces no es. No es así no mala cosa. Si yo pusiera las seis bocas. De una. Las seis camisas de una. Me queda la balona. Que yo la rectifico. Con la máquina mismo. Con este tipo de máquina portátil. Me queda la balona apoyando. Y me desentra la máquina. Por eso me vas a ver hacerlo así. A ver. Cada mastrito con su librito. ¿No? Te repito. No te estoy diciendo que se hace así. Te digo lo que hago yo. Pero después vienen los reclamos. Decís. Ay no. Porque el Hugo dijo que se hacía así. No. Yo te digo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Lleva más tiempo. Y es más caro. Ahí ya. El señor rectificador. En camisaría. Yo mato a esas rebarbas. O sea. Casi que bruño el cilindro. Para que. Sacarle la rugosidad. Pero respetando el apriete de fábrica. No es un asunto. Que a él lo agrandás así nomás. Y no sé. Si justifica. El detalle. En el tiempo de trabajo. Y en lo que más te va a cobrar el rectificador. O sea. No sé si me vas entendiendo. Como esta cosa. Música Yo creo que ni el manual respeta esta rugosidad, tiene mucha tolerancia lo que puede tener esta rugosidad, yo la cuido mucho. Te muestro la otra cosa rara que yo hago, que tampoco se debe hacer, esto se debe medir con un alesómetro, yo uso un micrómetro interno, hace muchísimos años que lo uso, el problema de este tipo de micrómetro que se precisa muchísima práctica. Para mí me resulta más cómodo que el alesómetro, ¿por qué? Porque el alesómetro es diferente la forma de medir y no tenés sensación, no tenés tacto, ni sabés en la próxima pasada cómo tenés que darle. O sea, es una forma mucho más artesanal de trabajar y no da tanta producción. El alesómetro va a ser así y medir, ¿no? Y medir así, en cruz y como quiera. Esto es otra cosa y es otra forma de trabajar. Y no te digo que esté bien tampoco. O sea, como verás, yo hago muchísimas cosas distintas, diferentes, y los motores duran más. O sea, no es que duren más porque yo lo diga, duran más porque duran más. No te estoy diciendo que duran más para sacarme cartel. Está demostrado en flota, como verás, yo ando mucho con este tipo de motor. En flota está demostrado que cuando cuidamos todos los detalles, absolutamente todos los detalles, tienen una duración extra. Aparte, bueno, es importante el aceite y esto y lo otro. Pero como en este caso es una flota, da bien para hacer la comparativa. Lo que te dura más y lo que te dura menos. Por eso yo te digo que de esta forma duran más. Es una cosa que me preguntan mucho, y algunos sostienen que no tiene la precisión el micrómetro interno como para medir un cilindro. Yo estoy usando herramienta MiTuto Yo en el interior. Lo comparo con otro micrómetro exterior para saber la medida. Pero ¿qué pasa? Vos con esto sabés... Esto se mueve así, ¿ves? Lo agarrás de acá y de acá moves, para adelante y para atrás. Con esto sabés cómo quedaría si vos, por ejemplo, le dieras una centésima más. Tenés el tacto de lo duro que quedaría si yo esto lo muevo una centésima para atrás y una centésima para adelante. Cosa que con el alesómetro no podés. Es una medida fría que te la da el resorte del alesómetro. Pero no te da el tacto de la pasada, ¿ah? Donde tropieza y el tacto de la pasada. Y si tuvieras un cilindro cónico, no te da cuánto lo tenés cónico. Es algo que usamos mucho los viejos, lo de flojo y apretado. Pero bueno, es cuestión de gusto y yo no te digo que estés bien. A mí me da resultado, pero también te digo, tengo muchísimos años con el micrómetro. Este tipo de micrómetro. Y bueno, es algo que me gusta más que el alesómetro. Lleva más tiempo, te repito. Una cosa es rectificar los cilindros artesanales para uno. Yo rectifico y armo yo. O sea, me rectifico el cilindro que voy a armar. Es distinto a una rectificadora que trabaja en serie. Es totalmente distinto el trabajo. Yo te lo comparto porque me han preguntado y bueno, acá estoy yo compartiéndolo. ¿Cómo es la sensación? Es difícil de transmitir por video, ¿no? ¿Cómo es la sensación de que me estás contando? ¿Viste las galgas de medir válvulas? Cuando se medía con las galgas. Mirá. Esa herramienta de estilo viejo. Las sensaciones... ¿Te acordás de esto? De las galgas de regular válvulas. ¿Cómo sabes vos la medida que tiene con esto? Porque no te lee. O sea, es de sensación. Si está pasando flojo o apretado. ¿No? Entonces decían antes, dale 0.20 apretadito, 0.25 flojito y no sé cuánto. Bueno, viene de ahí. De ahí es que viene esta forma de medir así. Y que es diferente a un alesómetro. Totalmente diferente. Bueno, otra de las cosas. ¿Por qué se usa un micrómetro atorrante en el encamizado y no se usa un micrómetro bueno? El micrómetro bueno, bueno, lo usás para controlar esto, que parece una llave francesa. Este micrómetro es chino. El asunto es que ande bien. Y usás uno bueno para controlar de que este ande bien. Lo usás como referencia. Pero, el que se usa para encamizar, vos tenés constantemente pruebas de tacto. Entonces, mirá lo que pasa. Si vos pones, teóricamente, la camisa es derecha, ¿no? Es un cilindro perfecto. Pero, así, no te da lo mismo que acá. Acá no entra. Y de repente, acá te entra y acá no te entra. Ahora, ¿ves? Y acá abajo, está más flojo. ¿Por qué? Porque se deforma. Son camisas centrifugadas. Y se deforma. Entonces, el salcuete, vos tenés un micrómetro buenísimo o digital para encamizar. Porque constantemente lo estás baqueteando, probando dónde la camisa está más apretada y dónde está más floja para ver, cuando la pones, exactamente igual en el cilindro. Ves si el cilindro está más flojo arriba, más apretado abajo. Lo podés modificar con el ruñidor, de apretarlo más abajo y dejarlo más flojo arriba. O sea, tiene muchísimas cosas que no son de doble clic. Estamos hablando del encamisado artesanal. No del encamisado con máquina serial. Sino de hacer cada cilindro para cada camisa. Es bastante diferente. Cuando vos lo pones, por serial, es por tolerancia. Y vos le das a la máquina, pequi, pequi, tal pasada. Venís encamisada. Y alguna queda más apretada y otra queda más floja. Unas 45 de acá. Y dos del otro lado. No sé si se ve ahí. Te da dos así. Ahí me dio 47. ¿Qué haces con esto? ¿Viste? ¿Tenés lo que te digo? Lleva un promedio. Lleva una cosa. Y el micrómetro bueno se usa para controlar el trabajo que hiciste. Yo te voy a mostrar algo para que veas cómo llegan a quedar los micrómetros. Este micrómetro tiene juego lateral. Así. De tanto darle para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. A través de los años, agarro juego lateral. Entonces, el micrómetro puede ser de calidad baja. Si está controlado, porque los micrómetros se regulan y se calibran. Si está controlado, que está midiendo bien. Usas uno barato para encamizar. Y uno bueno para controlar. Mirá este. Este es hizo pelota. Tiene juego lateral. No se llega a ver en la cámara. Y no es del todo malo, ¿eh? Un micrómetro alemán. Te agarran juego. Porque en un video me dijeron, ¿por qué usas ese micrómetro chino? Ahí está en el aplicación. Ve, acá tenés un mi tutoyo. Que lo uso. Cuando tengo alguna duda. Cuando se me descuajeringa el otro, ¿viste? O los otros. Tienes que tener todo el juego micrómetro. Porque te puede venir un cilindro más chico, más grande, más. Y bueno, esa es un poco la dinámica de esto. Que no es tan... No es tan doble clic. Mirá, este es otro mi tutoyo, pero... Este es un mi tutoyo brasilero. Igual pega bien. Anda bien. Pero no es tanto el micrómetro. Sino cómo esté calibrado. El problema de los chinos... Ya te lo digo yo cuál es. El problema de los chinos... A veces viene uno que no los podés usar. Que acá viene un chanfleado. ¿Viste? Ya cuando te viene chanfleado acá... Ya es una porquería mayor. Pero si más o menos... Anda bien. Y no tiene juego acá en la rosca. Y tranquilos. Lo puedo usar. Pero para terminarlo... Previzá un micrómetro bueno. Aunque sea para tenerlo de maestro. Previzás alguien que... Algo que te diga cuál es la medida maestra. Si no, estás perdido. ¿Qué es lo que come? Porque me preguntaron en otros videos... ¿Qué es lo que ponés que come? Lo que comes es la pastilla esta... Que va ahí. Donde... Donde vos la viste comer. Y se regula con este micrómetro. Y este micrómetro, a su vez... También se regula. Entonces... Va si la máquina es buena o es mala... Sí, también va. Pero va como tengas regulados los micrómetros. Aparte de que uses la medida de manual o no. La regulación de los micrómetros... Que es bastante interesante. Es un tema largo. Largo. Es como la... ¿Cómo te puedo decir? Como la levadura de... De la panadería. ¿No? Cuando vos tenés los micrómetros bien regulados... Es otra cosa. Ves, vos ponés... Esto acá. Esta pastilla se regula para adelante y para atrás. Ponés acá, medís y decís... Esto va a quedar a tal medida. Aflojás acá. Regulás en este tornillo acá. Y acá tenés una medida. Después tenés que corroborar... Que esa medida... En verdad la esté... Haciendo. Porque podés tener regulado esto... Porque se cayó o por lo que sea. Y te está haciendo cualquier cosa. Yo sé que muchos gurises que me miran... Se dedican a la mecánica. Eh... Locos que hagan cilindros y... Sus cilindros para hacer sus motores... Como mecánico... Hay poco. Esto derivado. Esto lo mandás a hacer... A un rectificador. Porque si no, no te van a dar ni los tiempos... Ni los costos. No diría que está todo tan... Yo simplemente... Porque me preguntaron otros gurises... Que están en el tema rectificado... Y bueno... Para darle más o menos una... Unas pinceladas. Bueno, como hagan... El rectificado no es ningún cuco. No es ningún misterio. Lo que sí es el misterio... Es superar el estándar. Y más cuando estás con este tipo de máquinas. O sea... Llegar a buenas calidades... Con este tipo de máquinas... Es un oficio. Es un oficio aparte. Oficio de la parte de la práctica. No es que vos te compras la máquina... Te compras los micrómetros... Salías rectificadas... Y todos los motores te quedan bien. No. No. Te van a quedar mal. Y los que hemos aprendido... Hemos aprendido a base de acierto y de error. Y de darle... Y de no frustrarse... Y de darle para adelante... Y de ver cómo es... Y de averiguar los temas... Y de hablar con gente vieja... Y así aprendimos todo. O sea... Así fue que aprendimos todo. Con paciencia y bueno... Pero sabés lo que es un oficio aparte. No es que... Así... Todo el mismo día aprendes todo. Y después... La otra cosa... Estar dispuesto a aprender... De las cosas que yo estoy diciendo... Viene uno y me dice... Yo lo hago de tal forma... Ah... Mirá... A ver... Cómo es... ¿Entendés? No de... Los que atropellan... Y quieren tener razón... Y eso se hace así... Y se hace esa... No, no. Esto lo que se hace es que se tira. O sea... Los motores hoy en día... Lo que se hace... Tiran y ponen otro. O sea... Decir cómo se hacen las cosas... Hoy en día... Casi 2024 estoy grabando este video... Cómo se hacen las cosas hoy... Hoy se tiran, hermano. A ver si me entendés. Las generaciones que vienen... Si les podemos dejar algo enseñado... Para que se vayan defendiendo... Macano... Esa es la idea. ¿Por qué no te ubicás con más de una portátil? En una época... En un tiempo lejano... Eh... Se iba al campo... Y se hacía allá en el lugar. Entonces de repente... El paisano pinchaba a un pistón... Se le jodía a un cilindro de una máquina... Y bueno... O de un generador... O de lo que fuera... Y no daba pasar todos los kilómetros... Con el motor para atrás... Para... Porque vos esto... Lo estás mirando en un video... Y de repente... Te estás imaginando en una ciudad... O sea... A veces hay que ir al lugar... Y hay máquinas grandes... Y esta máquina da hasta 160 de pistón... O sea... Pistón... Grande, grande... Eh... Y hay laburos que tenés que hacer... De repente... Un cilindro solo... A... No sé... A un montón de kilómetros... Para dentro de un campo... Camino barro... ¿Entendés? Que no pueden sacar la máquina... Y bueno... Para eso son las máquinas portátiles... No es porque... ¿Verdad? Y después... Es más barato... Este tipo de máquinas... Es más barato que una máquina de banco... Pero... Previzadas es un chofer... ¿Entendés? Son bravas de manejar... No es para cualquiera... No es para cualquiera... Y uno de los... Temas que tienen estas máquinas... Es... Eh... La línea vertical... Que eso es... ¡Uff! Es como aprender... O sea... Preguntarle a uno... Que trabaja en el circo... Como es... Esta línea... Así... Ese es el tema... De superar... Esas máquinas... Que... Se puede ir suplementando... Vos podés ir... Suplementando... Con unos cartones... De igual medida... O de diferente medida... O algún papelito de junta... Más frío... Más grueso... Para copiar el cilindro que está hecho... Porque vos podés tener... Esta superficie inclinada... Y vos tenés que respetar... Esta línea de acá... Entonces... Se marca... Se arma con un comparador... Esta máquina... Se marca acá... Se marca abajo... Se saca la línea... Es... No es tan fácil de manejar... No es que te compras la máquina... La tirás y anda... Ojo... No te coma la pastilla... Esto... Esto da para un curso... Esto sí que da para un curso... A mí me han tocado motores... Que por ejemplo... Tenés... Este plano... Ya lo hicieron torcido... O el cilindro está hecho torcido... ¡Oh! Ahí sí que se complica... Ahí sí que se complica... Y hay que poner una guía... Y hay que sacar... Cómo es la línea del cilindro... Y... Y toda la cosa... No, no... No te vas a creer que... Que así de fácil... Porque algunos ven... La máquina esta y dicen... ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! No, eso... Esto es como el carro manice... Pero ya es un manicero... ¿Viste? No es que vos metes los manices... Para adentro del carro manice... Y se hacen solos... Esto... Tiene su cosa... Muchísimo más rápida la... La máquina... De... De... De banco... Como decir... Es muchísimo más rápida... Te aguanta pasada más grande... Eh... Bueno... Te va a copiar... La superficie de abajo... O te va a copiar lo que vos le digas... Porque también la máquina de... De banco vos la... La podés graduar, ¿no? Podés inclinar... Eh... Pero no... No tiene que ver una cosa con otra... Eh... Yo no encamizo con hidráulico... ¿Viste? Hay que no encamiza a golpe... A golpe el problema es que se rajan las camisas... ¿Viste? Yo no encamizo con una... Máquina hidráulica... Yo después te voy a mostrar en algún video... Cómo vienen los blogs de fábrica con camisas... Sobre todo los brasileros... Vas a ver que los alojamientos son un desastre... Un desastre... Un desastre en apriete de la camisa... Y un desastre en la forma... Ahí no te cuidan nada... En la fábrica es complicado... Bueno... Otra de las cosas raras que hacé... Es mirar bien la camisa... Por el lado de adentro... Y por el lado de afuera... Que no vaya a tener una fisura... Que no se haya caído... Y ver cómo suena... Se cuelga así... Y se busca el sonido que no sea opaco... Esta tuerca no suena lindo tampoco... Si tuviera rajada... Hace un ton, ton, ton... Pero a veces no hace el ton, ton, ton... Y está rajada... Si te hace... Un sonido parecido a una campana... Es muy probable que esté bien... Pero... Revisala... A veces se caen... Se le cae a alguno... Y por ahí... Se raja... Y terminaste a rectificar y todo... Y tiene una rajadurita que no es... Y a los pocos kilómetros... Es el catapón... Tiene su cosa... Todo tiene su cosa... Bueno... Por supuesto... Limpiarlas muy bien... Y... Yo después las clavo con kerosene... Es lo que más me va a dar... Porque el kerosene... Lubrica... Cuando va entrando... Y una vez que entro... Seca... Apago la cámara... Porque voy a sopletear todo esto... Otra... Otra que a veces... Te pasa también... Si vos dejás muy justito acá... En la... En la balona... Viste... Si te llega a quedar... Apretado en la balona... Primero que se puede rajar acá... Y después que a veces... Cuando estás clavando... Si estás... Sumergido en... Si está empapado... En lubricante... O en kerosene... Lo que te hace... Es que cuando llega al fondo... Te hace un falso tope... Porque comprime acá el líquido... No te lo deja escapar... Te hace un falso tope... Y queda abajo... Y después se baja... También... Esa es otra... Hay muchas cosas... Hay muchas cosas... Después queda una virutita... Acá abajo también... Y después se baja... Que una virutita... Te hace un falso tope también... Bueno... Se pueden bajar... Porque se aflojan... Por el motivo... Porque se bajan... Es mucho... Es mucho... Mucha letra... Loco... Vos sabés que... Yo me estoy dando cuenta... Que esto es... Uno lo va aprendiendo... De a poquito... A través de los años... Pero me doy cuenta... Que es... Es mucha letra... Para aprender... Bueno... Ahí meteme una prensa... Con un hidráulico arriba... Que no te la voy a poder mostrar... Pero va a ver cómo entra... No va por los kilos... Va por los días... ¿Viste? Porque uno me preguntaba... ¿A qué presión entra? No... No... No es a presión... Que entre... Si no... La... La... El tiraje... La interferencia que tenga... O sea... Cuanto más chico... Es este agujero... Que la camisa... Entra por apriete... No importa tanto los kilos... O la presión... Que se le meta... Si no le apriete... ¿Qué haces con una superficie buena... Pareja? Que ese apriete... Es más aprovechable... Inclusive podés apretar más... Si... Si la superficie no tiene escalones... Después te voy a mostrar una superficie... Fábrica... Ahí dentro... ¿Viste? Bueno... Ahí tenemos cuatro encamisados... Puse la máquina en el cuarto... Y voy a ir rectificando... De acá para acá... Doy vuelta... Rectifico los otros dos... Acá se hace... Con una cuchilla especial... Esta altura... De estas camisas... Se hace con esta máquina... Con una cuchilla especial... Que va rebajando esta superficie... Y ahora sí... Vamos a hacer... El agujero para el pistón... Ahora vamos a hacer la superficie... Donde va a trabajar el pistón... O sea... Hicimos... Repasamos... El agujero para la camisa... Y ahora... Vamos a poner... Donde va el pistón... Que lo voy a mostrar acá... Para que veas un poco más... Para que te das una idea... Vamos a ir hasta... 97,5... En este motor... Que es la medida del Mercedes... 366... Y ahí la tengo en... 97... Ves... Acá lo pongo... Regulo de acá... Si quiero que la pastilla sea más grande... Más chica... Aprieto... Golpeo... Verifico... Miro de nuevo... Y si está mal... Tengo que volver a verificar... Esto es... En cada pasada... Que... Tengo que hacer... Tengo que regular... Esta pastilla... A la medida que yo quiero... Que vaya quedando el cilindro... Evidentemente... De una pasada sola... No podés hacerlo... ¿Viste? Tienen que ser... Varias pasadas... Varias veces... Tienes que bajar la máquina... Y rectificando... Varias veces... De pasada finita... Para que la máquina... No pierda su centro... No se atore... No caliente... Y no rompa nada... ¿No? No es... En una pasada sola... Es en varias pasadas finitas... Y ahí vamos buscando... Primero... El centro del cilindro... Que... Apoya en todos lados... Ya está centrada la máquina ahí... Esos tres dátiles que ves ahí... Estos tres dedos... Expanden y hacen... Un centrado primario... Una aproximación del centrado... El verdadero centrado... Lo haces mirando la herramienta... Si toca... Si no toca... Corres la máquina para acá... Para allá... Artesanal... Hay un artilugio... Que se pone con un reloj... Allá arriba... Un comparador... Acá... En la torre esta... Podés poner un comparador... Y lo haces con comparador... Depende de... De cada gusto... De cada gusto... ¿Ves? Mirá... Te voy a mostrar... Por ejemplo... Como... Está descentrado el agujero... Y espero que lo voy a volver a centrar... Acá va a comer más de este lado... Que del otro... Ahí tenés la oportunidad... Por ejemplo... De poner... El micrómetro interior... Podés calzarlo ahí... Y ir midiendo... A ver qué medida está dando... Con un alesómetro... Eso no lo podés hacer... Bueno... Ahí le voy a alargar... Esa pasada... Aparentemente... Está bastante centrada... Y... Vamos a recatarla... Está pasada... Bastante gruesa... Es una pasada de desbaste... Para aproximarme... Más a la medida... Tiene un automático... Que va bajando sola... ¿Ves? Por ese tomecho patrón... Que va girando... Que va enroscando ahí... Y va bajando... Esta columna... Está perfectamente centrada... A 90 grados... Con esta superficie... Y ahí la ves... Bueno... Si yo quiero darle profundidad con la mano... También puedo... Si quiero darle más velocidad... También puedo... Pero... Para este diámetro cilindro... Esa velocidad es la correcta... Estamos a 200 vueltas... Un poco ligero... Lo mejor sería... 150 vueltas... 150 RPM... Esta máquina... Ahí está rectificando... A 200 RPM... No tenés problema... Y está con la herramienta de vidrio... Que para la fundición... O sea... Es un compuesto... La camisa está formada por un compuesto... No es fundición mismo... Sino que tiene varios... Varias aleaciones... Que la hacen mejor... Que el material del propio bloc... O sea... Por eso se usa también la camisa... Porque este poquito de material que vos ves... Es de muy buena calidad... Lo que encarecería mucho... Hacer el bloc... De tan buena calidad como la camisa... ¿Entendés?